Las lluvias persistirán en todo el territorio nacional durante esta semana, según el pronóstico del agrometeorólogo Agustín Moreira. Bueno, mira, siempre mantenemos lo que es la tendencia a permanecer el sistema de baja presión en el Pacífico. Este sistema de baja presión está teniendo lo que le llamamos el área centroamericana, que es un giro centroamericano que da desde la parte norte del Golfo de Fonseca, gira y regresa hacia la zona de lo que es Riva, Carazo, y la zona de entre las fronteras norte de Costa Rica, ingresa y nos deja caer agua en varias zonas. Esto incluye hasta la zona del centro que está afectándose con algunas lluvias que se están presentando. Comprendemos ahora la preocupación de que están teniendo que hay muchas lluvias continuas y poco sol. Este evento lo que hace es que, por ejemplo, el noroccidente amaneció despejado hoy, con algunas llovinas ligeras, pero sale el sol. Entonces, en el transcurso del día, entra por la zona de Riva, avanza por la zona del centro, vuelve a salir por la zona del noroccidente en hora de la noche y vuelve de nuevo a entrar al mar y vuelve a regresar de nuevo a la zona del área del Pacífico Sur. No hay de qué preocuparse. Este evento es un evento que tiene una probabilidad de solamente un 10% de posibilidades de que pueda convertirse en un posible ciclón tropical, o sea, es muy baja. La baja presión que pasó por Centroamérica y que está provocando las lluvias en Nicaragua ha bajado su intensidad, pero sigue circulando en el Pacífico del país. Pueden haber siempre las inundaciones repentinas que pueden amenazar las vidas, como también posibles deslaves pequeños o grandes que pueden darse en áreas altas o montañosas. Esta situación es lo que nos está generando lo que nosotros estamos viendo como un tipo temporal, pero no es temporal, sino que sencillamente es algo que está lloviendo, se detiene, sale el sol y vuelve de nuevo su círculo. Ahora, esto es debido, como te explico, a esta baja presión. Tenemos ahora en la zona del Caribe una zona de convección que es también una pequeña baja presión que va a ingresar en las próximas 24 horas por el Caribe Norte, también hacia la parte de Honduras, y está generando condiciones también favorables de lluvia. Noticias 12, Teresa Reyes.